...esta jornada con lluvia, con viento para hablar, bueno, ¿cómo nos tenemos que comportar? Repasemos esto, ya sea al volante o como transeúnte, ¿no? O en bicicleta, por favor, son muchos, volante, manubrio o pies, ahí está. Ahí está. Sí, se me ocurrió, en realidad, buscando temas para ir hablando, que en realidad cada bloque vamos a ir tratando de hablar de algo, digo, vamos a ver el día de lluvia, porque, ¿viste? Uno se prepara en el día de lluvia para salir de distintas maneras, o se lleva una capa, un piloto, un paraguas y demás. Un zapato para no patinarte. Un zapato, bueno, ahí también, también iba ahí también, digo, un zapato para no patinarnos, no vamos con la misma zapatilla de siempre, la láutica la tenemos que dejar hoy, porque nos mojamos, pero en el auto salimos de la misma manera todos los días, y sin embargo, el día de lluvia la precaución debe ser muchísimo más que cualquier día común, porque además estamos en una zona en donde no estamos acostumbrados a la lluvia, la mayor cantidad de días no llueve. Entonces, digo, ¿por qué el día de lluvia salimos a la misma hora? ¿Por qué salimos de la misma manera? Ese día debemos aumentar las precauciones absolutas al manejar. Y también tiene que ver muchas veces los días previos, mirando videos y charlando en un foro que estábamos, porque nos olvidamos siempre del limpia parabrisa, como no llueve, y el día de lluvia nos encontramos con que el limpia parabrisa no funciona, o con que las escobillas están viejas. Digo, para el día de lluvia hay también tareas previas que tienen que ver con cuidar el limpia parabrisa, cuidarlo, llenar el zorrinito, zapito, como lo digamos. El zapito que esté lleno, porque cada vez que, porque generalmente a veces llueve, tenés hojas, tenés barro, tenés de todo. ¿Cómo sacamos ese barro o ese aceite que tiró el auto que va delante nuestro? Si nos lo tiran el parabrisa es porque quizás también estemos muy cerca, y hoy también hay que extremar las medidas en el día de lluvia, que ahora vamos a hablar. Pero digo, tenemos el zapito vacío, no nos tira agua, entonces cuando queremos acordar tenemos... No sé cómo se llena el zapito. Y levantás el capote y el lugarcito para poner el agua. Ah, bien Andrea. ¿Vos lo llenaste? Sí, yo te lleno eso, te lleno el agua, te controlo el aceite. Sí. Ah, no, no tengo problema. Bueno, esas cosas son muy importantes también. Vamos a ir hablando también de eso, de las gomas también, de la presión de las gomas y demás, porque tienen que ver después en el circular y demás, pero ya cuando estemos con el opción de lo que corresponde también vamos a estar hablando de gomas y demás. Pero me refería a eso, subimos al auto como si nada sucediera. Vos hablaste de los zapatos, Ceci, también. Subimos con los zapatos mojados, ¿sí? Y el pedal, el freno, el acelerador, el embrague, no son lo mismo cuando nuestros zapatos están mojados también. Parecen pavadas, parecen sencilleces, pero muchas veces cuando golpeamos contra el auto delante decimos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque en el día de lluvia no habíamos dejado la distancia correspondiente, porque nuestro adoquín, a mí me gusta, pero digo, no es el mismo frenado del día común. Es el camino, sí. Absolutamente. Entonces, se suman un montón de circunstancias. Entonces, si además de todo eso no vemos como corresponde, estamos incrementando en muchísimas más posibilidades de chocar lo demás. Entonces, como dice Andrea, me encanta esa parte, pasemos en limpio, debemos revisar durante la semana lo que tiene que ver con limpia para brisas, zorrino, zapito, como le llamemos, para tenerlo limpio, con un poquitito de detergente ya no precisamos más. Claro. El de la estación de servicio te va a decir que no, que viene un líquido especial para demás, pero bueno. Bueno. Para que esté limpio. Vamos, detergente o shampoo. Pero le damos de comer también a la estación de servicio. Sí, obvio, sí, por supuesto. Viene un líquido especial para limpiar el zapito, zorrino. Bien. Bien. Entonces, tengamos en cuenta todo eso. Y una parte fundamental, que también la vemos y no la usamos mucho, es el desempañador del vidrio. Porque no terminamos viendo. Entonces, el día de lluvia, en donde el vidrio se va a empañar con mucha más facilidad, en donde nos va a ensuciar el parabrisas y demás, es fundamental. A ver si está bien. Parece pavo, ¿no? Pero digo. Yo pongo la calefacción, pero como la calefacción te da el calor, prendo también el aire acondicionado, ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, se va mezclando y nunca llega. Hay una perilla desempañador también. Claro. Sí. Generalmente. El día de hoy es ideal usarlo ahí. Sí. Bien. Bueno, para atrás. A ver, conozcamos esto. Por lo general, ¿cuál es la velocidad permitida un día sin lluvia y a cuánto se recomienda ir el día que llueve? No especifica si hay diferencias entre lluvia y no lluvia. No hay, pero tendría que haberlas o no. Pero en la ruta, iba a hablar y lo tengo anotado, mirá, velocidad ruta, parece que... No, no, no arreglamos nada, pero está todo. Van en cintos. En la velocidad de la ruta debe ser el año de egreso que nos catapulcó ahí. Capaz. No lo digamos. ¿Luzaron juntos? No, en el mismo año. Ah, mira. Pero no lo digamos porque hace mucho. Sí. Digo, en la ruta está permitido ir 120 kilómetros, 110, pero hoy un día de lluvia, realmente para circular en ruta lo más aconsejable es bajar la velocidad. Quizás molestemos a alguno que no va con la prudencia lógica, pero entre 80 y 90 kilómetros es en la velocidad que se aconseja para un día de lluvia como hoy en una ruta. Ahora, también te pregunto, porque pasa en la ciudad y pasa en la ruta, aquella persona que es por demás temerosa, que no es cuidadosa, es temerosa, y van en la ruta, me ha tocado que vos venís a 80, 90 y te encontrás con alguien que va a 40, o en la ciudad que no llegan ni a 20 kilómetros. Eso también es peligroso. Claro que sí, porque vos no dimensionás. Porque si no ven bien o no escuchan bien, no salgan ese día o tómense un remis, ¿no? Porque es tan peligrosa una cosa como la otra, me parece. Sí, tal cual. Tómense un dos remis, que nos está auspiciando también. Este tiene más chivos que Ale. Nos está auspiciando dos remis. A ver, que regresaste mi año y no habrás regresado con Andi Arena. Pero digo, es verdad que los días de lluvia es aconsejable todo ese tipo de situaciones, o tomarse el transporte público también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar la posibilidad de no utilizar nuestro auto. En realidad nosotros deberíamos estar acostumbrados, y en Buenos Aires a veces lo utilizan, a aconsejar utilizar el transporte público para evitar la conglomeración de autos. Pero bueno, en nuestra ciudad todos queremos venir hasta el centro y todos queremos dejarlo en la puerta de nuestro trabajo. Sí, porque además el tema de la pandemia tampoco es recomendable el transporte público. Bueno, hoy estamos en una situación absolutamente especial. Sí, el colectivo hoy tiene una situación muy compleja de horarios en Tandil. Pero me refiero a que esta situación de decir, el día de lluvia y pasando en limpio, ¿por qué salgo de la misma manera? Si yo no me he visto de la misma manera, tomo mis precauciones en la ropa, en la capa, en el paraguas, en el auto debo tomar las mismas precauciones. Debo extremar la distancia que llevo con la persona que va delante mío, la que yo creo prudente hoy es un poquito más. Y en lo que vos decís a veces, Cecilia, ese tipo de personas temerosas a veces causan una situación y a veces nosotros también debemos respetarlas porque seguramente esa persona que está temerosa y va demasiado despacio quizás sea la persona que generalmente frena de golpe. En días de lluvia, en días de lluvia... No duda, ¿viste? Que llega a la esquina y no sabe si frenar, acelerar, frenar, acelerar. Hay un video del flaco Juan María Traverso, ¿no? Que de manejar sabe y mucho. Y habla muchísimo de lo que tiene que ver con los frenados en los días de lluvia, de la manera que hay que frenar. Que la gente generalmente frena en forma brusca y los días de lluvia, no soy especialista en esto, pero digo, los días de lluvia uno debe hacerlo con mayor prolijidad para evitar que las ruedas se bloqueen. El ABS no debería hacerlo, ¿no? Porque los autos ya lo traen. Pero digo, para que, sobre todo en el empedrado que tenemos nosotros en el adoquín, el auto se deslice y pierdamos la estabilidad que tiene si es que el auto se bloquee y fue. Yo digo que uno maneja como es en la vida. Sí, absolutamente. ¿No? El que es decidido, frena bien, va decidido. El que es temeroso, maneja todo temeroso. El que es alocado, maneja todo. Pero bueno, a mí también se puede tener un momento de distracción que nos puede pasar a todos, ¿no? Y eso, obvio. Juan, vos decías que no nos tenemos que, digamos, o que lo hacemos habitualmente, esto de hacer lo mismo como si no lloviera. ¿Cuánto tiempo antes se recomienda salir, si vos tenés, bueno, a partir de las 9, que estar en tu trabajo, y habitualmente salís, no sé, 9 menos cuarto. ¿Cuánto tiempo antes tendría que salir en promedio? No es que vamos a salir una hora antes, porque, piste que por ahí nosotros nos creemos que, si bien Tandil es grande, nos creemos que vivimos en una ciudad de un millón de habitantes y que precisamos una hora para salir antes. Si venís en auto, de cualquier lugar, al centro de la ciudad, no tenés más de 5 o 10 minutos. Pero digo, si salimos 15 minutos antes, salgamos 10. ¿Qué es? Que igual ese es un proyecto que siempre tenemos presentado para las escuelas, que los papás se tomen 10 minutos para poder llegar a la escuela caminando con sus hijos. Ahí están los días de lluvia, las escuelas, que ahora no están funcionando, pero el día de lluvia, la salida del colegio, no tanto a la entrada, pero la salida es un caos. Estamos presentando un proyecto y seguramente si hay cuorum, pidan cuorum. Si hay consenso, pidamos Banca 21 para trabajar en un protocolo de llegada y salida de los colegios, aprovechando... Hay algo que se hizo en CABA al respecto, similar a este. Sí, similar. Y lo estamos tratando de aplicar a Tandil, o por lo menos tratar de aplicarlo con alguna escuela que podamos hacerlo de una prueba piloto. Va a haber menos alumnos, aparentemente. Entonces, digo, es una muy buena oportunidad para aprovechar que podamos llegar y salir de las escuelas con un orden que nos manifieste que de aquí en adelante podamos seguir haciéndolo. Entonces, digo, volviendo a eso, me parece que no hay que ser exagerado, no pensamos salir una hora antes. Con que un día de lluvia, tomemos la precaución, todos nos enteramos que llovía anoche porque había viento, había lluvia y demás, con 10 minutos antes de nuestra casa, me parece que estamos contribuyendo a tener, que es lo que buscamos de aquí, desde el Multimedios, el ECO y el Tránsito entre Todos, un tránsito mejor. Porque en definitiva lo que buscamos es, con estos tips, con estas situaciones y que con lo que después de acá me voy y me llevo, o a las chicas le dicen, la gente que nos escucha y demás, me parece que nosotros mismos tenemos esta responsabilidad de decir, parece sonso, pero en definitiva acordarnos de que tenemos el limpiaparabrisas roto. Cuando llueve es una responsabilidad absoluta nuestra. Y después vamos a terminar chocando contra alguien porque no vemos, o ya no estamos en tiempos de andar limpiando con el puño, el limpiaparabrisas y demás. Los autos hoy traen un desempañador, tenemos un parque automotor extremadamente nuevo, bueno, usemos todas las cosas que el auto trae. Sí, y antes de subirte esto de limpiar el espejito, el retrovisor de la puerta, el tema del zapato también es verdad. Sí, con taco yo no manejo ni loco. Bueno, admiro a las mujeres que manejan con taco. No, no está permitido. Creo, la ruta no, pero en la ciudad no sé. Las crocs tampoco, pero digo, el día de lluvia, que generalmente usamos zapato de goma, queda mojado, tomémoslo el trabajo de secárnoslo. Parecen cosas tontas y sencillas, pero digo, en el momento de tener que frenar un pie mojado, y lo sabemos bien, ningún piloto de auto se subiría al auto de carrera con los pies mojados. Entonces digo, sequémoslo, tomemos ese trabajo que parece tonto, pero estos pequeños tips son los que de a poquito vamos a tratar de ir incorporando para que nosotros podamos, desde pequeñas situaciones, poder ir mejorando acciones que por ahí nos acomodan. Sí. Juan, y esto que también decías por el tema del empedrado, a ver, como conductores de vehículos también están muy alertas al que está sobre una moto o una bicicleta, cuando lo vas a sobrepasar, porque también se resbala con facilidad. Y ahí también podemos atropellar a alguien sin querer, por supuesto. Exactamente. Hay muchísimos, ¿quién no se cayó en bicicleta en el empedrado? En la época que andábamos mucho en bicicleta, ¿quién no se cayó? Porque en realidad te hace caer porque es terrible. Entonces digo, sí, hay que extremar las cuidadas. Yo creo que el día de lluvia es un día para extremar cuidados absolutamente. Y siempre decimos, si no tenés nada que hacer, el día de lluvia es aconsejable no salir en el auto, porque en definitiva, el día de clase, la salida o la entrada de la escuela con un día de lluvia es absolutamente un caos. Entonces digo, hay que extremar, hay que salir antes, que se queden a mirarnos y acomodar todo eso. Juan, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, chicas, al espacio también. Nos vamos al Zócalo de Dos Remis, 444-2424, fácil, 444-2424. Damos uno solo para que sea más fácil. ¿Y tenemos otro? No, no, ese sería más fácil. Ahí está. Muy bien. Gracias a la gente de Dos Remis. Cierre.